Esta tarde se movilizan las unidades policiacas sobre la calle Isla Zanzibar que hace el cruce con la calle Jaime Torres Bodet en el SAUSA en el municipio de Guadalajara. Hasta este lugar se trasladaron elementos de Cruz Verde, mismos que corroboraron que una persona de sexo masculino de entre 50 y 60 años de edad había sido agredido a balazos, presentaba una lesión por arma de fuego a la altura del cráneo y ya no contaba con signos vitales, por lo que rápidamente las unidades policiacas corroboraron y procedieron al acordonamiento preventivo para resguardar la escena del crimen. De los agresores no se tienen mayores datos aún. El cuerpo de este hombre quedó tendido a un costado de las jaulas de estacionamiento que se encuentran en este lugar. A este punto arribó personal de la Fiscalía del Estado, quien se encargará de las indagatorias y así como personal de ciencias forenses, quienes trasladaron el cuerpo del fallecido a la morgue metropolitana. Reporto para Guardia Nocturna, Armando Villarreal. ¡Gracias! ¡Gracias!